Hola a todos, mi nombre es Rocío Antón y agradezco mucho la invitación de la Biblioteca Provincial de Málaga a celebrar con ellos y con todos vosotros el Día del Libro. Yo traigo dos recomendaciones poéticas porque pienso que en estos tiempos inciertos que estamos viviendo, la poesía es siempre un refugio. Un libro de poesía siempre nos acoge y siempre nos ayuda a entender lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Así que estas son mis propuestas. Por un lado, un clásico. Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Por qué Bécquer? Primero porque en este 2020 celebramos 150 años desde la muerte de este poeta, de este poeta sevillano que es el máximo representante del romanticismo en nuestro país. Y porque además Bécquer sigue acompañando a los jóvenes, adolescentes, en ese primer amor. Bécquer entiende el amor con una intensidad tremenda, como se entiende a esas edades, y nos sube a lo más alto, o nos hunde con sus versos en el más profundo de los abismos. Y tengo constancia de que los jóvenes de ahora siguen recurriendo a sus versos para entender aquello que les pasa. Y por otro lado, pues traigo este libro de Mario Benedetti. Mario Benedetti del que celebramos también 100 años desde su nacimiento. Este poeta uruguayo es todo lo contrario, es el poeta de lo cotidiano. Uno pasea por sus versos con suavidad, como quien recorre un camino conocido. Tanto que a veces piensa que hubiera sido capaz de escribir esos versos que está leyendo. Así que estas son mis recomendaciones. El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti o cualquiera de los suyos, y las rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Lees poesía, compartís poesía, os hará bien. Feliz Día del Libro a todos.